El presidente tendrá su propia percepción o sus otros datos, pero México está entre los países más violentos del mundo. Jenny Valencia. México es uno de los países más violentos del mundo al ocupar el lugar 137 entre 163 de acuerdo con el Proyecto de Justicia Mundial y el Índice de Paz Global. También se ubica entre las naciones con las tasas más altas de homicidio y con las ciudades más violentas del mundo, como son Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan, en base con la clasificación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Asimismo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en su análisis económico ejecutivo, destacó que las víctimas de homicidio aumentaron 52.4% y los feminicidios en 41.4%. En total, los delitos por robo efectivamente disminuyeron 7.8%, pero a su interior los robos de autopartes aumentaron 183.3%, a transportistas en 23.1%, a transeúntes en espacio abierto al público 95.5% y en transporte público colectivo 13.5%. Situación que contrasta con el discurso de las autoridades que insisten en subrayar la eficacia con la que se atacan los elevados niveles de inseguridad y delitos, por lo que la exigencia del sector privado es la urgencia de cambiar la estrategia de seguridad, además de que es una obligación del gobierno mejorar el Estado de Derecho, pues también es la única vía de recuperar la confianza de los inversionistas y lograr una reactivación sólida de la economía. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Pues ahí están los datos, de todo mundo tiene esa percepción, esa visión del país, excepto, claro, el presidente que dice que va a explicar el porqué de su estrategia el próximo viernes. Mientras tanto, sí.